¿Qué es el agua? Y hablamos también de la paz del diálogo, los diálogos que se desarrollan en la isla de Barbados a partir de ayer lunes 8 de julio, estuve informándole a él, diálogos de paz con la oposición venezolana. ¿Qué es el agua? Las agresiones, la guerra económica, la guerra eléctrica. Ya, basta ya. Vamos a andar por el camino de la constitución. Necesitamos trabajar mucho, producir demasiado para estar perdiendo el tiempo. En un conflicto inútil. De tú me dices, yo te digo. Tú me atacas, yo te ataco. Basta ya de golpismo, de conspiraciones, de comploc. Basta ya de llamar a intervención militar del ejército gringo para que venga a matar a los venezolanos. Por favor, ¿en qué mente cabe que tú llames a un ejército imperialista para que venga a ocupar tu país? ¿Ah? ¿En qué mente cabe eso? Yo lo que quiero es que nos unamos todo el país, más allá de las diferencias políticas, para producir, para trabajar, para hacer a nuestra Venezuela bella, para resolver los problemas. Y los problemas solo se resuelven trabajando, trabajando y trabajando. Así que le agradezco al maestro Sri Ravi Shankar, su visita a Venezuela. Venezuela nos ha llenado de gozo, de luces, de inspiración para seguir nosotros dedicando nuestra vida todos los días a la felicidad del pueblo de Venezuela. Bueno, seguir trabajando, produciendo todos los días. Venezuela tiene que ser, bueno, una inmensa maquinaria, si cabe la expresión, de producción de alimento. Donde todos cumplan su papel, papel consciente, solidario, productivo, de todos los productores, empresarios, productores, campesinos, campesinas, pequeños, medianos, grandes, pequeñitos, grandísimos, todos. De todas las características, tamaños y rubros de producción. Todos cabemos en Venezuela, todos los productores. Y no se dejen envenenar la mente, como se dejaron envenenar la mente por allá un grupo de productores, con los cuales estamos hablando. No se dejen envenenar la mente por quienes quieren destruir el país. Entonces, sabotean la producción o la distribución de determinados rubros. Pero no, que nadie se dejen envenenar la mente. Una cosa es la política y la lucha política y otra cosa es la producción. Y se produce para satisfacer necesidades del país. Para usted llevar su producto al mercado. Y no utilizar su producto como arma política a favor de un partido o de una persona o de un grupo. No, por favor. Entonces, tengo las papas en mi mano y no distribuyo las papas. Porque yo estoy con determinado personaje político, determinado partido. ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que eso es justo? Díganmelo sinceramente. Tengo la carne, la escondo y que se pudra. Pero que no le llegue al pueblo porque yo estoy con determinado personaje político. No. Llamó a la conciencia nacional. Y es allí donde hay que hablar de un espíritu nacional, solidario, basado en los valores de Cristo. Multiplicar panes y peces para que le lleguen al pueblo. Por ejemplo, en las mejores condiciones, en las mejores condiciones de comercio, de distribución, de mercado, de precio. En las mejores condiciones. Siempre insisto en eso.